Ya no puedo estar tan cerca de ti Sin poderte besar los labios del café Y no puedo pensar de dormir ya sin ti Pues este amor se pierda desde atrás Y ya no sé qué hacer 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 Muchas gracias Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer